¡Aplausos! Con Natalia Peburina, la dama salteña en el karting. Así es, sí, la única, representando Salto, con muchas ganas, y bueno, acá estamos. Venías con dificultades porque no pudiste estar el sábado probando, por otro tipo de razones, y después tuviste dificultades también en la carrera, en la segunda manga. Sí, en la segunda manga tuve dificultades, bueno, no pude venir a clasificar, por lo tanto largué última de 14 y quedé quinta, terminé quinta en la primera carrera, o sea que en la segunda carrera empecé quinta, pero bueno, tuve dificultades y quedé sexta. Te vimos tercera en un momento, estabas rodando tercera. Sí, 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 en la alargada pude llegar a tercera, pero me empezó a fallar, a fallar, a fallar, porque perdí a nafta y bueno, me quedé un poquito para atrás, pero la luché y mantuve más o menos el lugar. Julito Muzzolini, una cantidad de muchachos salteños que te vienen acompañando también, todos salteños. Sí, sí, Matías Grilli, que nos ha acompañado esta vez, le quiero dar las gracias porque está. Y después dos amigos más y a mi marido, Dardo, que siempre me acompaña, justamente él tenía para correr el moto, moto firme allá en Salto que había hoy y bueno, dejó para acompañarme a mí y bueno, muchas gracias. ¿Y los gurises, la familia, todos apoyan? Sí, todos, todos, todos llamándome y mandando mensaje y bueno, no sé si habrán pasado por BTV al final, pero estaban todos esperando para pasar. ¿Algún saludo especial? Sí, un saludo muy, muy especial para mis dos hijos que quedaron allá en Salto, María Paulina y Mauricio Mateo. Un beso para los dos. ¿Cuál es la compañera de Felipe? Hay una que es compañera de mi hijo también. Sí, Paulina López, está en la clase de tu nene. En la escuela salteña por excelencia, sí. Sí, la escuela número 3. Bueno, un saludo para ellos también. Sí, un saludo para todos los de la escuela número 3. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Vas a seguir prendida en la campeona nacional a pesar de las actividades particulares? Sí, sí, sí. Yo arranqué y lo voy a seguir y la voy a pelear hasta no hacer podio, no me voy. ¿Hasta no hacer podio? Sí, obvio. Hoy era para hacer podio, pero bueno, hasta no se pudo. Y así son las carreras. Pero uno se viene acercando. Es decir, yo creo que vamos a tener una figurina en cualquier momento en los podios. Sí, sí, sí. La verdad que estoy muy contenta conmigo porque la primera vez, es la tercera vez, vamos a decir, que corro. Es la primera vez que corro en CAR. Entonces, para mí es todo un logro, digo, porque todos los que están, ya hace como 3 años que están corriendo, ya tienen más experiencia, ya conocen las pistas, digo, y yo soy todo nuevo en esto. Entonces, demasiado, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, felicitaciones y todo el apoyo desde el ambiente automovilístico salteño. Bueno, muchas gracias a las órdenes y bueno, estamos arriba, salto.